Nosotros ya estamos en otro nivel, así como ustedes, de otras generaciones. ¿Ya vieron? De Negris y Mayer dicen que están en otro nivel. Sí, por supuesto, ya son personas de 60 años. Y van a dar el premio a la revelación que viene siendo hacia México, Argentina y bueno, otras más por ahí. Vamos a ver quién es el ganador esta noche. 19 de octubre del 2023. El ganador o la ganadora del premio Elliot a la revelación del año. El ganador es para... Ya no podemos leer los lentes. Ah, pues de Negris sí. Sergio Mayer, pues ya no pueden leer, por supuesto, que sí pueden leer, pero se están haciendo patitas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Luka! Mamá, primero grabadora que soy con Ian Lucas. Bueno, nos dejamos con un crack. Bueno, gracias, gracias, gracias. Gianluca, argentino. Primero que nada, este premio se lo quise dedicar a alguien que se me fue hace unos días. A mi abuelo, que falleció hace unos días y se lo quise dedicar a él. Gianluca. A mi equipo, a todos mis amigos. A mi equipo, a todos mis amigos.